Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Barbie Rojas y hoy vamos a estar haciendo un versus con las pantallas solares de SOA tanto la fórmula nueva como la fórmula anterior, mis amores hoy les voy a estar hablando de estas pantallas solares vamos a estar probando la fórmula nueva y la vamos a comparar con la fórmula anterior, ya yo tengo bastante tiempo usándola por lo menos la pantalla solar nueva, su fórmula nueva la estoy usando desde que comenzó el año y la pantalla solar de fórmula anterior pues desde que salió la estoy usando pero antes de comenzar esta reseña, antes de comenzar este laboratorio de probar estas pantallas solares quiero invitarte a que te suscribas a mi canal en el botoncito rojo que dice suscribirse de esta manera me estarás apoyando y motivando a que yo siga haciendo más videos para ustedes tampoco olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y dejarme tus manitos arriba para que así YouTube le recomiende este video a más personas ya que es muy importante ok ahora si comencemos ustedes dirán pero por qué tanto tiqui 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 con el protector solar y es que mis amores el protector solar es sumamente importante usarlo a diario ya que este nos ayuda a combatir y prevenir líneas de expresión, quemaduras solares y lo principal nos ayuda a prevenir el cáncer de piel estas pantallas o protectores solares desvían los rayos evitando así que penetren en nuestra piel y los filtros absorben parte de esa energía solar es por eso mis amores que es importante usar el protector solar diariamente esta pantalla solar así como toda su línea su principal ingrediente es agua también contiene extracto de levadura que este nos ayuda a la cicatrización y por supuesto el ingrediente estrella que es niacinamide que es un tratamiento que es usado para el rejuvenecimiento y también nos ayuda a mantener la piel hidratada entre otros beneficios que tienen que son buenísimos pero por el momento vamos a ir probando esta pantalla solar y bueno vamos a ir hablando un poco de ella viendo su consistencia, su textura para los que no saben SOAP es una marca venezolana es una línea de skin care natural anti-edad que no tienes que esperar a tener muchos años para comenzar a usarla la verdad si nos vamos a su relación precio calidad es bastante accesible yo estuve mirando en la página de SOAP en su página de Instagram que ahí tiene sus precios esta pantalla solar cuesta 3,5 dólares o sea de verdad que es sumamente accesible para lo buena que es esta pantalla solar contiene 50 mililitros es pequeña pero la verdad si rinde bastante tiene alto índice de protección solar UVA y UVB proviene y combate manchas y línea de expresión y no es para nada lo que voy a hacer en este momento es que voy a colocar la cantidad que debo usar de protector solar entonces en un dedo voy a colocar la anterior fórmula y en otro dedo voy a colocar la fórmula nueva en la mitad de mi rostro coloco la fórmula nueva y en la otra mitad coloco la fórmula anterior y así vamos viendo las diferencias en este dedo voy a colocar la fórmula anterior que es esta aquí está y en el otro voy a colocar la nueva fórmula lo que podemos observar a simple vista es que la fórmula anterior es mucho más densa su consistencia es mucho más densa y la nueva fórmula es bastante ligera podría decir que se parece muchísimo a la fórmula de la crema de día de esta misma de este lado de mi rostro voy a colocar la fórmula anterior y de este otro lado voy a colocar la nueva fórmula voy a comenzar a difuminar la fórmula anterior esta deja un poco la cara blanca pero no es algo del otro mundo ya les voy a decir por qué ahora voy a pasar a difuminar la otra parte de mi rostro y bueno ya después que lo tenga todo difuminado de ambas partes pues vamos dando como nuestra opinión al respecto ok y aquí tengo ambas partes difuminadas bueno aquí lo que yo pude observar aquí frente a ustedes este lado que es la fórmula anterior tiene un toque muchísimo más seco que este ambos son mates o sea porque ninguno son grasosos no son pegajosos y no se sienten pesados pero este deja un toquecito más blanco y vean este no para nada blanco o sea no se ve absolutamente nada blanco y por supuesto como su fórmula es más ligera es mucho más fácil de difuminar este se seca muy rápido así que tienes que difuminarlo bastante rápido o sea como ir difuminando por área para que lo puedas hacer bien pero si tienes este o sea si tienes la fórmula anterior no la desperdicies o sea lo puedes seguir usando yo por ejemplo cuando me quedo en casa que no voy a salir uso este y si ustedes pueden ver o sea ustedes lo difuminan bien y se va desapareciendo cuando él se absorbe él se va desapareciendo toda esa parte blanca y no es que queda así súper fantasma si ustedes pueden ver bueno al principio estaba súper blanco y ya ahorita se está como desvaneciendo ese color este protector solar lo pueden usar también en el contorno de ojos para así proteger esta área que es bastante sensible pero eso sí no lo acerquen mucho 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 a los ojos porque si les cae mi border se los digo por experiencia la nueva fórmula por supuesto me encanta la nueva fórmula es muy ligerita parece una crema hidratante se difumina bastante fácil y no queda la piel absolutamente nada blanca o sea es increíble el cambio que le dieron a la fórmula vean la diferencia aquí todavía se ve un poquito blanco pero de este lado se ve normal esta parte blanca si eres de las chicas que se maquillan todos los días tú esperas unos 10 a 15 minutos ella se va desvaneciendo y cuando tú aplicas tu maquillaje no se ve para nada blanco o sea no se nota no cambia el color de tu base ni nada porque ya yo lo he probado de hecho yo como les dije cuando estoy en casa uso este y cuando hago mis videos tutoriales y esas cosas también uso ese porque me voy a quedar en casa y luego de que hago el tutorial pues yo me retiro el maquillaje y entonces bueno no gasto mi otro protector solar que es el que uso cuando salgo o sea para mí la diferencia es esa que la nueva fórmula ahora es mucho más ligera que no te deja la piel blanca que de inmediato se desvanece el color o sea no te deja el color blanco en cambio este si tienes que difuminarlo difuminarlo y dejarlo absorber bien 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 en la piel porque si él se va desvaneciendo si ustedes ven aquí ya no se ve tan blanco o sea él si se va desapareciendo pero bueno hay que darle su tiempo igual yo siempre antes de maquillarme y cuando aplico productos yo siempre espero un tiempito que se absorba cada producto pero con el protector solar si siempre espero un poco más ya sea esta fórmula anterior o la nueva en líneas generales mis amores de verdad que el protector solar de eso a mí me parece muy bueno la nueva fórmula me encanta pero si tengo mi fórmula anterior pues no la voy a desperdiciar la sigo usando con esa cantidad que coloque de las dos rayitas con eso se aplican en todo su rostro orejas cuellos y manos si ustedes van a la farmacia o donde venden estos productos y lo ven la verdad que no hay ninguna diferencia con ambos son totalmente iguales pero yo por aquí abajito les voy a estar dejando el lote de la nueva fórmula para que así lo consigan y tengan el nuevo protector solar de eso de verdad que esta pantalla solar yo la recomiendo ampliamente así como también recomiendo toda su línea que yo la uso la uso día a día de hecho tengo un poco más de dos años usándola con esta línea fue que comencé a cuidar mi piel y me encanta muchísimo la recomiendo a ojos cerrados es súper buena es un producto netamente venezolano y la verdad que me encanta y me llena de mucho orgullo que en Venezuela se sigan produciendo cosas buenas como lo es este protector lo pueden usar perfectamente para antes el maquillaje no les va a crear nada con la base ni grumitos ni nada o sea queda bien después de esto se aplica su primer su base o si no usa primer se coloca su base o su BB cream y le va a quedar perfecto aquí como pueden ver ya de este lado el blanco ya casi ni se nota y de este lado bueno perfecto porque es la fórmula nueva y la verdad que sí me encanta se ve súper bien una cosa muy importante que se me estaba escapando es decirle que el factor de protección solar de esta pantalla solar facial es de 50 yo le pregunto a la marca y ellos me dieron ese datico para que ustedes también lo tengan allí es un protector solar que protege pero es muy importante mis amores que cada 3 4 horas máximo ustedes se retoquen su protector solar para que así estén protegidos durante el día así que mis amores no olviden usar su protector solar diariamente es muy importante así se queden en casita si el día esté nublado esté lloviendo los rayos solares siempre están ahí queriendo penetrar en nuestra piel así que evítenlo usando su protector solar y yo la verdad les recomiendo este que es súper accesible ya les dije el precio en relación precio-calidad está súper bien no tienen excusa este lo pueden conseguir en Formatodo a nivel nacional en Locate o en la página de SOAC así que no tienen excusa vayan a adquirir su protector solar de verdad que en el mercado hay demasiadas marcas pero bueno este es el que yo uso también uso otro pero este es como el que siempre 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 uso a pesar de que también tengo otros protectores solares este es mi favorito mis amores espero este video les haya sido de bastante utilidad que los motive a usar su protector solar a querer cuidarse su piel y bueno nada nos vemos en un próximo video chao chao